Silvana Buscaglia salió en libertad. La mujer que fue condenada a seis años y ocho meses de prisión por agredir a un policía en el aeropuerto Jorge Chávez dejó el penal de mujeres de Chorrillos luego de que fuera indultada en el último día de gobierno de Ollanta Humala. ¡Silvanita, Silvanita! En medio de abrazos fue recibida por sus familiares luego de estar siete meses privada de su libertad. Lo primero que quiero hacer es agradecerle al presidente Humala a la comisión que me ha dado el indulto agradecerles muchísimo. Silvana Buscaglia, quien fue sentenciada a seis años y ocho meses de prisión por agredir a un policía salió del penal Virgen de Fátima en Chorrillos tras ser indultada en el último día de gobierno de Ollanta Humala. Silvana agradeció a todos aquellos que la apoyaron durante su estadía en prisión. A las chicas, a mis compañeras de cárcel del pabellón de Mínima 1 han sido súper solidarias conmigo buenas realmente, me han consolado muchas veces han estado conmigo en cada momento difícil que he pasado. Según explica la norma Silvana reúne las condiciones favorables para reincorporarse satisfactoriamente a su medio familiar y social al haber adquirido actitudes reflexivas, positivas con relación a su conducta pasada. Aquí ha sido simplemente algo correcto y gracias a Dios, se lo agradezco señor Humala se lo agradezco también al señor ministro de justicia porque por intermedio del ministerio de justicia yo presenté hace ya varios meses esta solicitud. Como se recuerda Silvana Buscaglia fue arrestada luego de agredir al policía Elías Quispe Carvajal el 17 de diciembre del 2015 en el aeropuerto Jorge Chávez. Ahora emprenderá una nueva etapa en compañía de su familia.